Última luce, como producto de calor, si no sientes lo que es, y te ves azul, que malo nuestro negocio, seguidame, ¿cómo pagaremos, cómo pagaremos, cómo pagaremos, alquiler? Déjame morir, soy yo, Joan, nueva productora de Zuno, ¡eh! has comido, no me estimulas morir, cariño, me ama sin comer, no pierdes más, me vomita, en lo que necesitan, no es flotó del todo, te amo con la cifra de alta, ¡no te ames a más! Cómo vete tu luz, cuando aquí la ley es caro, si esta noche es tu luz, hogar nuestro hogar, me quiero girar, no puedo ni andar, ¡ah! me siento para atrás, ¡ah! me mareo, ¿cómo pagaremos, cómo pagaremos, cómo pagaremos, alquiler? Nena, te noto mal, ¿qué tipo que sos hoy? Tantas cosas que le dije, desde mi boda, que me esquivas, que le dije a su voz, o sea, y a la larga. Nena, te noto mal, la madre. Nena, te noto mal, la madre. Nena, te noto mal, la madre. ¿Cómo dirá lo que pasó en mi vida, un apellido en tu corazón? Y sigue destrozando el peor y la gana que es la pasión. Con tiempo de conectar el mundo, viste a su voz lleno de enfermedad. ¿Qué es lo que nos mantiene cuando el cambio distraña de Dios quiere destrozar? ¿Cómo dirá lo que pasó en mi vida, un apellido en tu corazón? ¿Qué es lo que pasó en mi vida, un apellido en tu corazón? Nunca pagaremos, nunca pagaremos, nunca pagaremos. Así diré, quiero ser, yo voy a escribir, nunca, 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 nunca. ¿Qué es lo que pasó en mi vida, un apellido en tu corazón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!